¿Quiénes prendieron fuego la Patagonia? Si se confirman las recientes pruebas exhibidas por el ex gobernador de Río Negro, Alberto Bretilnek, se comprobaría que se trata de un atentado de la RAM. ¿Qué es la RAM? Es una organización violenta que tiene como objetivo la reconstrucción del llamado Mundo Mapuche. Su intención es apoderarse de manera ilegal de tierras de un valor incalculable. Este grupo opera en Chile hace años, generando problemas gravísimos en ese país, y trajo a Argentina los mismos métodos y los mismos objetivos. Para construir la nación Mapuche, su táctica es muy sencilla. Ocupar la mayor cantidad de territorio posible y excindirlo del Estado Argentino y del Estado Chileno. Este mapa clarifica cuáles son las tierras que pretendan recuperar. Desconocen todas las autoridades nacionales y provinciales, y muchas veces quemaron banderas argentinas e hicieron simulacros de fusilamientos. La RAM utiliza métodos sumamente agresivos, usurpaciones, incendios de tierras y amenazas. En Villa Mascardi, por ejemplo, los vecinos e incluso los guardaparques debieron retirarse de la zona y ver con hipotencia cómo les incendiaban o saqueaban sus propiedades. Todo esto, por supuesto, no es posible sin la asistencia de la política. El principal actor es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a cargo de Magdalena Odarda. El INAI es el encargado de hacer los relevamientos y llevar adelante el registro de comunidades. Ellos reconocen indirectamente a la RAM y protegen su actuación. Si estos grupos violentos cometen delitos, la solución que aportan son mesas de diálogo, en lugar de aplicar sencillamente la ley. A ello se suma Sabrina Frederick, ministra de Seguridad, quien, por ejemplo, prefirió denunciar a las víctimas de las usurpaciones y no a los victimarios. Sin el apoyo del Estado, brindando alimentos, herramientas e insumos, la consolidación de estas tomas no sería posible. De esta acción, estos políticos son partícipes necesarios y la justicia aún los investiga por el delito de traición a la patria. Los incendios intencionales han destruido bosques nativos de cientos de años. ¿Es casualidad que nunca haya aviones hidrantes ni herramientas para combatir los incendios? ¿Es casualidad que nunca se haya implementado el Plan Nacional de Manejo de Fuego? Cuando veas a Sardena una llama, ya sabes la verdad.